Música Cuidado Luka Modric, frontal del área le pega a Modric, que error de Rubén, Benzema, se queda muerto Gareth Bale Gol, 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 gol de Gareth Bale ¡Ay, Tomás, gol! ¿Por qué ha venido aquí el Madrid? Para tener una y meterla, le pegó Luka Modric, error de Rubén, monumental No bloquea la pelota, error monumental de Benzema, que quiere recortar, pero el balón se le queda muerto Y Gareth Bale en boca de gol, habrá que mirar, yo creo que es posición correcta, marca el primero del Madrid Marcó Gareth Bale, marcó el Madrid, Deportivo 0, Real Madrid 1 Erro de blocaje del portero, por Dios, Bale está, pues, posición correctísima por 20 metros La duda era si cuando tiran desde fuera Marcelo Casemiro, gol, 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 gol Y golín del Madrid Ya lo decía Guas Que hay que ganar aquí 23 minutos 0-2 gana el Madrid Marca Casemiro Como siempre jugada de Marcelo Juanfran le aguanta Nosotros va a meterle la pierna Hace un centro Chum Marcelo El balón se pasea por el área pequeña Y Casemiro en el segundo palo Pone el segundo para el Madrid Marca el Madrid Marca Casemiro Marcó el Madrid de por cero Real Madrid Una pelota para Gareth Bale Gareth Bale la quiere poner Amanga Bale Busca el espacio 3 Chuta Kroos Gol Gol, 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 gol De Toni Kroos Aunque lo ha tocado un jugador del Depor Jugada de Gareth Bale Pelota para adentro Recorte de Bale La pone atrás Llega Kroos Le pega Yo creo que puede quedar en Guillerme Míramelo ahora Se la cambia Rubén y marca el 0-3 El Madrid Marcó el Madrid Marcó Marcó el Madrid Marcó Guillerme en propia meta Marca el Madrid Marca Guillerme De por cero Real Madrid Tres Los gols Se lo debemos dar a Kroos Porque iba a puerta O sea, no Pero es verdad que le toca a Char Sí, pero vamos Yo creo que Pedrito que para eso es muy Exigente